Yo sé Que la flor que te di Tu mano se llevó Yo sé Que de tanto quererte Ya de mí me olvidé Yo sé Que aunque cambie el camino A tu lado volveré A tu lado volveré Yo sé Que entre el sol y mi vida Te elegiría a ti Yo sé Que de tanto quererte Ya de mí me olvidé Yo sé Que aunque cambie el camino A tu lado volveré A tu lado volveré Llámame de donde estés Que yo Que yo, mi amor A tu lado volveré A tu lado volveré Yo sé Yo sé Que aunque cambie el camino A tu lado volveré A tu lado volveré A tu lado volveré Eso sí Eso sí Que lo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Gracias.